a su casa y que la madre o no la madre bueno si la madre dice que lo vio contento criándose bueno estaba tan gozoso que todo el mundo se sorprendió con su alegría y la madre le preguntó ayer por qué estás tan contento qué te pasa que comites y él dijo mamá mira yo fui a Jerusalén y sabe que yo llevaba encima montado a un tal Jesús de Nazaret y cuando yo llegué allí sabe qué pasó mamá mira la gente comenzó a gritar la gente comenzó a tirar flores del camino la gente comenzó a poner palmas así en el suelo y yo pensaba que todo era para mí comencé a brincar comencé a saltar comencé a gozarme y la madre lo contempló y le dijo entonces llevaba a Jesús y un tal eso entonces la madre le dijo pues la madre le dijo entonces ya que fuiste una vez con Jesús ahora va un día solo sin Jesús encima a ver qué va a pasar pero mire él tomó la idea y unos días más tarde dice la historia que se fue a Jerusalén allá iba el Cristo pero cuando llegó nadie le gritó cuando llegó nadie dio flores cuando llegó nadie puso penca en el piso o sea dice él porque llegó llorando y dice él mamá y no no solamente eso me votaron de la ciudad no me quisieron de la ciudad y su madre le dijo eso te deja ver a ti que sin Jesús tú sigues siendo nada más que un burro no eres nadie así es entonces yo creo que en esta tarde bueno lo que nosotros hemos escuchado aquí yo escuché todo el mensaje del pastor traté de llegar pero para mí que el punto de las cuatro con los manos de ellos que era el Atlético comenzaba verdad de hecho aunque hubiese que yo no hubiese podido llegar porque salí de ese compromiso más tarde así que realmente lo que escogí lo que pude escuchar del pastor fue una partecita nada más de todo el mensaje que habló pero a mí me tocó también mi parte con Dios